Más de un centenar de jóvenes fueron parte de la primera Expo Juvenil que se desarrolló en el gimnasio municipal de Mulchen y que reunió a más de 70 artistas locales y de las comunas vecinas. A partir de las 13 horas se llevó a cabo esta actividad que organizó la Oficina Municipal de Iniciativas Juveniles, o MIG, la que tuvo variadas actividades donde destacaron la pintura y la música. En cuanto a la pintura hubo muralistas y grafiteros quienes realizaron su arte en el mismo lugar. Además participaron niños quienes también mostraron su talento en el dibujo y la pintura. La música también estuvo presente en esta primera versión de la Expo Juvenil con distintos estilos, como el Hip Hop, Reggae y Rap, entre otros, donde hubo representantes de Mulchen como Original Rastabar y Acto de Fe, y grupos de otras comunas como Nacimiento y Los Ángeles, entre los que podemos contar a Natural Estilo, Neutral Sinfonía, Raza Sur y Natural Style. Agrupaciones de Mulchen, Santiago, Villa Alemana, Angol y Chiloé presentaron espectáculos y batallas de fake dance, las que animaron a los presentes quienes también pudieron apreciar el K-Pop presentado por jóvenes mulcheninos. La jornada también estuvo complementada con malabaristas locales, y fue catalogada como todo un éxito por los organizadores, quienes se mostraron orgullosos de la gran participación de los jóvenes mulcheninos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!